Este Bob vino de por sí con una idea que era trasladar la novela Sarita al lenguaje del videojuego y a partir de eso empezar a producir los gráficos, producir la música, ver cómo ensamblo todo eso en el motor de programación, cómo le doy una coherencia a todo eso que se produjo para que se pueda trasladar en un producto final que es un videojuego jugable. Como todo proceso lleva etapas donde los chicos y las chicas fueron entendiendo, aprendiendo y nosotros también con ellos, cómo es un proceso de organización, cómo es la asignación de roles, alguien tiene que dedicarse a hacer una cosa mientras otro hace otra cosa. Entonces, en medio de todo ese trabajo de realizar el juego, no solo se llevan a cabo habilidades que tienen que ver quizás con la programación y el diseño, sino también la organización, el trabajo en equipo. Esto es tercer año B del colegio Poli 9 o Bob número 9 y son cerca de 30 alumnos. Esto empezó en abril y todos los jueves estábamos asistiendo acá con el curso entero y empezamos a las 8 de la mañana hasta 12 de mediodía. Entonces ya venían con una expectativa de qué era lo que tenían que hacer y de cómo. La historia la eligieron con la profesora de lengua, venían con la estilera en la cabeza de lo que querían hacer, entonces lo que generaron ya era algo que ellos traían de antemano, armado mentalmente y así también dividieron los grupos de cómo trabajar. Vos trabajás sonido, vos trabajás en la estética visual, vos trabajás en el motor gráfico. Más que nada nos dedicamos a ser el primer nivel del juego. Otro se encarga del diseño sonoro. Como es una cantina de 1920, una cantina de barrios pobres, un estilo más denso y oscuro. Nosotros estuvimos trabajando en el nivel 2, que es acerca del puerto. Nuestro personaje, Antonio, que es el personaje con el que nosotros estamos jugando, tiene que pasar, ir esquivando los obstáculos hasta llegar a Sarita. En el momento en que llega hasta Sarita, él pide por trabajo. Sarita le dice dónde puede conseguir trabajo y en el momento en que pasa eso, se dirige al siguiente nivel. Y la etapa fue la última parte, nivel 4, que se trata de dónde están las cascadas. Partes de diálogos, niveles, una misión que tiene que... En ese nivel se encuentra un personaje que nos dice una misión que el jugador tiene que hacer, que tiene que completar para terminar el juego. Y esa es la última parte que nos tocó. Desde mi grupo, mi grupo estuvo trabajando sobre el nivel de la bajada vieja. Tuvimos que recrear un poco sobre la historia de Sarita, del romance y de cómo se conocieron hasta el nivel en que huyen los dos, porque Sarita estaba harta también del maltrato, del machismo, el maltrato hacia ella. Aprendí cosas nuevas, como usar programas de música, usar programas para dibujar. Aprendí también cómo organizarme en grupo, básicamente fue una experiencia nueva, completamente nueva, muy bonita. Aprendí cosas sobre programación, también aprendí más cosas sobre escrita, que es el programa de dibujo que estamos utilizando. Nosotros lo hicimos en Pixel Art, que es el estilo de dibujo. Y aprendí muchísimo, estuve haciendo en mi casa y todo. Aprendí muchísimo sobre más de lo que es la programación y lo que es el diseño en digital. Bueno, trabajaba, tengo muchos trabajos hechos que están en Buenos Aires, que es con el trabajo digital. Y por suerte nos llevamos muy bien con eso. El tema de programas, cómo hacer, cómo usarlos, a mí me resirvió porque yo los ocupo para otras cosas. Y a mí me resirvió y me re gustó la experiencia. Está para hacerlo otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!